Este domingo la ADC podría tener un nuevo presidente. A lo largo de todo el país los militantes concurrieron a los distintos centros de votación para marcar sus preferencias. Se enfrentan el senador y actual presidente Ignacio Bócar y el diputado Aldo Cornejo. Ambos son los principales candidatos a liderar la colectividad opositora. Estamos muy contentos de este ejercicio democrático, de esta elección sobre la base Un Militante, Un Voto. Son los militantes del partido los que van a elegir a la nueva directiva. Creo que la gente está perfecta, los militantes del partido conscientes de las disyuntivas que tenemos, que resolvemos hoy día, o el continuismo de lo que se viene haciendo, o un cambio profundo en la conducción política de la democracia cristiana. Pero existe otra lista que busca alcanzar la mayoría al interior del partido. Mucho menos mediático y conocido que los demás aspirantes es el candidato Leónel Sánchez, quien también pretende encabezar la mesa directiva. A diferencia de las otras dos listas que vienen de lo que nosotros llamamos la cultura oligarca, nosotros somos una lista que está planteando un tema muy de fondo. La democracia cristiana tiene que construir un programa que implique la construcción de un nuevo modelo de desarrollo. En la DC esperan que la participación supere los 23.000 adherentes que votaron en la elección pasada. Alrededor de las 20 horas de hoy sabremos los resultados de estos comicios. Para nosotros sería muy satisfactorio que votaran unos mil militantes acá en Belparaíso, que es nuestra meta como partido. Uno los define más que nada porque los conoce, conoce su carrera. De alguna manera al ser militante uno siempre está detrás de ellos viendo lo que van haciendo. Yo espero que hoy día el pueblo demócrata cristiano se manifieste, ojalá de forma clara y nítida, y si los resultados así lo dicen, ojalá que fuera la primera y última vuelta de esta elección para hacer esto poder concentrarnos como partido. Tres visiones que se disputan en liderazgo al interior del partido, en un año electoral donde la DC pretende volver a ser gobierno. Sebastián Anich, CNN Chile.